arquitectos y renderistas como estamos el día de hoy vamos a presentar el proyecto para el nuevo curso de d5 render 2.7 en 2024 yo soy franz soy arquitecto comencemos pues aquí les muestro mi comunidad el modelo que vamos a estar utilizando para el curso de 5 2.7 vale curso de renderizado este modelo lo van a poder encontrar ya desde este momento en el patrón vale se está subiendo dos modelos este que otros debemos hacer por partes ok este que es el completo o semi completo diría yo que tiene bastante peso y una versión de bajo peso que no tiene mobiliario que sólo prácticamente la arquitectura y puertas para los que tengan computadoras que tengan muy pocos recursos no les pese y puedan empezar a trabajar y ustedes vayan agregando muebles por su propia cuenta poco a poco como dije el archivo tiene los dos modelos así que pueden abrir el modelo completo que es este y ir agarrando el mobiliario de aquí mismo un mobiliario que ustedes tengan por su cuenta o si tienen la cuenta pero de 5 render van a poder ambientar con el mismo mobiliario de 5 render que vamos a ir viendo ok vale vámonos a planta baja rapidísimo como pueden ver aquí tenemos acceso principal tenemos garage para dos autos vale y entramos tenemos aquí un pequeño closet de abrigos o lo que tú gustes tenemos una puerta aquí accedemos a una recámara principal tiene su baño completo con su closet de este lado tenemos un vestíbulo tenemos aquí un baño para visitas y subimos a la planta alta o bajamos al sótano el sótano ustedes ambiente lo como quieran realmente los espacios que vean que no estén detallados ustedes hagan lo que quieran es un cuarto de juegos prácticamente en regresamos a planta baja tenemos en la parte por fuera tenemos el área de servicios vale que si tenemos una puerta por este lado un acceso especial al área de lavado y planchado lo que ustedes gusten y tenemos un acceso a esa recámara de servicio con su baño y todo completo que y de este lado tenemos el comedor una mini área de estar muy práctica tenemos de este lado nuestra cocina completa y esta puerta de aquí es para cerrar en caso ya sea con un evento especial aquí nada más en el comedor cierras y ya nos está filtrando la vista hacia la cocina vale a lo mejor se regulan un poco los olores pero muy 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 nítido por si mejor al área de servicio sigue trabajando aquí tú cierras y ahorita que veamos las vistas al interior vas a ver que se genera un elemento muy importante y se vuelve aparte de funcional se vuelve también estético correcto perdón seguimos aquí cocina tenemos walking a la cena de este lado muy amplio y la cocina está ya completa todo realmente equipada bajamos un pequeño escalón un desnivel y llegamos al área de estar principal y un área de juegos vale tenemos una cantina bueno juegos no perdón tenemos una cantina aquí completa también con una cava después de aquí ya tenemos canceles que nos dan es apertura al área social exterior a la terraza un comedor un área de asador un área de estar tenemos aquí nuestras sillas de alberca y nuestra alberca y aquí está lista la textura porque vamos a probar texturas de 5 o en el peor de los casos yo les voy a estar compartiendo la textura que se usa el tipo de veneciano que vamos a utilizar o de mosaico para esta área de alberca que tiene un efecto como infinito y aquí el rebosadero ok ya todo lo demás es ambientación que tenemos que ambientar con el landscaping pero eso ya es en de 5 render tenemos un pequeño baño aquí el exterior para no tener que ensuciar la casa tener que resistamos en el área exterior no tener que ingresar y aquí una pequeña bodega para guardar pequeñas cosas de área de jardinería o de herramienta pasándonos a planta alta subimos tenemos un área de tv tenemos esta área doble altura tenemos acceso a recámaras tres recámaras y recámara principal con un vestidor muy amplio tipo boutique y un baño bastante 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 bueno bastante elegante y de este lado tenemos acceso a un despacho ok una oficina baño este baño es compartido para esta área social como para el estudio y tenemos aquí una pequeña terraza prácticamente es todo lo que tenemos por aquí ahora sí podemos ver vista rápido cocina ya está como lo ven ahorita como lo estoy presentando está ya detallado hay cosas que van a faltar que ahorita les voy a enseñar que si bien esa parte tal vez no veamos todo pero esta es importante la área social es la que quería terminar porque para ustedes iba a ser importante para el curso en la área de la cantina ya tenemos el plafón ya va a estar todo para directo pasarnos a de 5 render y ustedes no tengo que estar pensando realmente nada de sketch a menos que por su cuenta quieran cambiar algo comedor vale tenemos la doble altura y el área de terraza convencionó no todo está súper detallado porque no pienso obviamente no vamos a hacer render de cada espacio obviamente esto es un curso hay cosas que ustedes van a tener que terminar por ejemplo el barandal para la escalera si ustedes quieren render estar y ustedes ambienten como ustedes quieran no está detallado tampoco el el área de plafones en esta área social que ustedes hagan lo que quieran si quieren cambiar muebles de las habitaciones háganlo no nos vamos a enfocar realmente a esa parte en el curso en la planta alta todo va a ser en el área social y áreas exteriores y ver todos los elementos que vienen de 5 render ya pueden ir a descargarlo va a venir un paquete de texturas va a venir este modelo a detalle y una versión del modelo sin mobiliario para que no tenga nada de peso vale eso es lo que viene esta carpeta con texturas este modelo que pesa un poco menos de 500 megas y este modelo que pesa 62 megas apenas que es el que les digo no tiene peso él se lo van a poder abrir tranquilamente vale y ya ustedes pueden ir arrasando cosas que dicen de este móvil elemento acá del modelo pesado grande y pues bueno empiecen a preparar su espacio sus palomitas su bebida favorita para iniciar este curso en esta semana se van a estar iniciando en la primer clase la introducción y pues bueno los veo por ahí y con esto concluyo este pequeño vídeo esta presentación de la casa que se va a utilizar ya tenemos todo el tema de las tiras de detalles que van a hacer en led etcétera y pues nada ayudan muchísimo ya saben todos los que están apoyando en patron ayudan muchísimo a seguir trayendo contenido completamente gratuito y de calidad aquí el canal no se preocupen los que no puedan apoyar patrón pueden ver las clases y ustedes utilizar el modelo que ustedes quieran que ya tengan en casita en sketchup y lo vamos a estar utilizando porque al final el uso de las herramientas va a aplicar para todos para cualquier persona el curso es completamente gratuito en el canal de youtube pero de cualquier modo el que quiera apoyar en patron se les agradece de todo corazón y no sólo van a encontrar esto sino muchísimo mobiliario muchísimos archivos y aparte respondo dudas dudas concretas que quieran hacer ahí por ahí preguntas respondo súper rápido me despido yo soy fran soy arquitecto hasta luego y adiós